¿Lista Isa? Hacia allá, un poquito de adelante, ven. Dime que se simulice un poquitico Isa, pero solamente un momentito, ven acá adelante. ¿Con gamitas, Isa, así? Sí. ¿Listo? Muy bien, Isa, preparada. Salida, vamos, pues. Vamos adelante, sin miedo. Corre, tienes que correr. Corre, vamos. Vamos adelante. Corre, corre, vamos, vamos. Muy bien, Isa, ven para acá. Ven para acá, pérdete aquí, ven. Métete en la silla, ¿cómo te dije? Calla. Déjate en la silla, yo te ayudo. ¿Ahora es tu casa? Métete en la silla, todo escapado, Isa. De aquí, Isa, ven. Métete de la silla, dale, que tú no escapada, métete. Eso, siéntate más. Más sentadita, Isa, no es un columpio. Tranquil. Tranquila. Ya, respuétate. Muy bien. Sí. Taca la silla. Vamos a entrar, pérdete para la derecha. ¿Cómo se hace? Qué bien. Muy bien, Isa. Ven para acá, Lina. Espújate la silla de atrás. Espújate de atrás. Espújate de acá. Espújame la camarita. Sí. Espújate la silla. 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 Más. Eso, Isa, muy bien. Fue por la derecha, Isa. No te la voy a llevar la Parada Linda para que se filme. También se hace la camarita, sube. Bien, suelto con la derecha, Isla ¿Cómo estás, Isla? ¿Estás rico? Gracias, Isla ¿Cómo estás, Isla? Vamos a agarrar la cámara, Isla ¿Pero qué es? ¿Con la puerta de la puerta? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora? ¡Suscríbete! ¡ vulnerabilities! ¡No te trago el medio! ¡Está bien, escofie! ¡Eso, lena! Oye, no te estoy bien, oye, no! Si los buscaban subiendo en forma de cobrar, ¿está dando vueltas? Están dando vueltas, y ahí nos vamos cobriendo aquí en la primera vez por los dos. Pues veis que el posterior que puede synods arendar el подcrito. ¿Y con ellos? ¿Con los adjuicios? Pes... Puede decirlo que hay que estar de ellos, o no debe de estar de las lineas, o no debe estar de las que vienen. Unals a ver... no, ellos nos han quedado en su tamaño, los colores, ¡Suscríbete! 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 Y ponemos mano más ¿Vamos a andar? ¿Vamos bien? ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Schévere! ¡Gracias a la cámara! ¡Gracias! 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 ¡Saluda a la camarita linda! ¿Estás bien? ¿Te gustó? ¡Chao! ¡Volamos con Quindío Aventurero!